¡Dé al psiquiatra! No me llego a la playa, ni tampoco al malecón Es que siempre tengo miedo, que te como un tiburón Tú no me quieres porque estoy loco Que no hay más loco que yo ¡Al psiquiatra! ¡Dando la receta! Tú no me quieres porque estoy loco Pero hay más loco que yo Cuando vamos de paseo, tú siempre tan complaciente Para que me des a mí un maldito en la frente, mami Tú no me quieres porque estoy loco Pero hay más loco que yo Y mientras estás durmiendo, tú siempre levantadito Y mientras estás durmiendo, que no te pique un mosquito ¡Al psiquiatra! Tú no me quieres porque estoy loco Pero hay más loco que yo Cuando vamos de la rinco